Momentos antes del impacto, la tripulación expulsó una cabeza nuclear de 50 megatones. ¿No crees, Sunday, que deberías ser tú quien esté allá? Reportó para ustedes John Harris. ¿Por qué no? Soy el mejor buzo en toda la marina norteamericana. Estúpido obstinado. Para realizar esta hazaña que solamente ellos... Parece que el jefe ama a los negros. ¿O ahora te dirigirás a mí como jefe maestro o te rompo la muñeca? Ya no eres jefe maestro. ¡Ah, me degradas, desgraciado! Perdón, jefe maestro. ¡Gracias! Es para ellos solo un trabajo. Y aún así, mientras los barcos de la manita... Esta es la historia de Carl Brashear. Un niño afroamericano de una familia de campesinos muy pobres. Un día el padre de Carl estaba trabajando muy duro para arar el campo antes del final del día. Ya que el dueño de la granja echaría a toda su familia a la calle si no terminaba ese trabajo. Deberías venir ahora. Le dije a Doc Maddox que terminaría para el viernes y lo haré. Papá, actúas como si... Como si esta fuera mi gran... No importa cuánto trabaje, jamás seré dueño de esta tierra. Vas a perder la granja si este trigo no llega a tiempo. Mis hijos van a la escuela. Ahora vete antes de que se te haga tarde. Por este motivo Carl decide no ir a la escuela para ayudar a su padre, a lo que este le pide que le prometa que no terminará como él. El reclutador dice que podremos salir en septiembre. No, no creas nada. Nunca. Regresaré. Te ayudaré con el heno. No. Nunca regreses aquí. Ve y pelea, Carl. Rompe las reglas si tienes que hacerlo. Y si se vuelve difícil, tal o por hecho. No te rindas. Nunca. No regreses aquí. No por mucho tiempo. Está bien. Cárgalo cuando llegues a donde vas. Años después vemos a Carl enlistarse en la marina, sirviendo en el barco USS Hoyce. Pero una vez que llega descubre que la vida de los afroamericanos en la marina no depara un futuro más allá que el de ser enviados a la cocina. Con mucha suerte podías llegar a ser el ballet de un oficial, pero nada más. Carl, inconforme con este racismo, decide incumplir una regla del barco que impedía que los tripulantes de raza negra puedan nadar y refrescarse en el agua. Otro día que no sea el martes. Pues bueno, Carl tenía calor el viernes así que no le importó. Cuando mandaron a alguien a buscarlo, no pudieron alcanzarlo, demostrando ser mucho más rápido que el mejor de los blancos. Finalmente lo ponen bajo arresto, pero el capitán Pullman, completamente impresionado, decide ascenderlo a marinero volviéndolo uno de los nadadores de búsqueda y rescate. Ya que no se puede negar el hecho de que es el nadador más rápido del barco. En su primer día como marinero, ocurre un accidente donde el helicóptero que transporta el correo se estrella en el mar. Ahí conocemos al jefe maestro de buceo, Billy Sunday, quien logra rescatar al piloto, aunque desafortunadamente solo su cuerpo, ya que fue mucho tiempo el que estuvo en el agua sin poder respirar. El copiloto del helicóptero aún estaba en el agua, pero al intentar enviar al otro buzo, los cables que sostienen la plataforma se rompen con el peso del traje y hasta se corta la manguera de oxígeno. El jefe maestro Billy Sunday sabe que es imposible que ese hombre sobreviva si espera a que vaya a su rescate el buzo de relevo. Así que decide desobedecer la orden del teniente Hanks y adentrarse en lo profundo del mar para llevarle el cable y la manguera de oxígeno, sin traje alguno, con el peligro de ahogarse antes de que pueda regresar a la superficie. Si baja lo llevaré a la corte del capitán y perderá si toca el agua. ¿Me escucha? ¡Sí, señor! ¡Maldita sea! El jefe Sunday termina sufriendo una embolia pulmonar, pero termina sobreviviendo, aunque le informan que cualquier presión y esfuerzo en los pulmones podría matarlo, dando a entender que tal vez no pueda bucear más. Dada su condición física y más que nada por su mala conducta, sus superiores deciden descalificarlo médicamente para bucear y lo reasignan a dirigir a un puesto de entrenamiento. Aunque el capitán Pullman se ve que respeta mucho a Sunday, no puede dejar pasar su mal comportamiento. Por su parte, Curl, al ver las heroicas acciones de Sunday, decide que quiere convertirse en jefe maestro. Le pide ayuda a su capitán para entrar a la escuela de buceo. Este le dice que apoyará su petición, pero que no aceptará a una persona de color. Dos años después, el capitán logra que Curl entre a la escuela de buceo, aunque entrar no es del todo cierto, ya que una vez se presenta en la escuela de buceo y rescate, el oficial en jefe, a quien llaman señor Papi, y era un viejo racista, le niega la entrada. Curl pasa 24 horas parado en la entrada sin comer ni tomar agua, el jefe Sunday le dice que le pagará una cerveza, y el boleto de autobús para que vuelva al pueblo de donde vino, pero Curl le dice que de donde viene solo hay granjas, terrosas y mulas tercas, y que ningún marinero que se respete se gana la vida arriando mulas, notando que el jefe Sunday tiene las manos callosas de arriar mulas en su pasado. ¿Has bebido algo el día de hoy? No señor. ¿Qué te parece si vamos al pueblo por una cerveza? No puedo hacer eso jefe, aún no me he reportado. Te compraré una cerveza y un boleto de autobús, para que puedas volver al pueblo del cual saliste. ¿Qué me dices? Señor, soy un marinero. No hay océanos de donde vengo, solo granjas terrosas y mulas tercas. Y ningún marinero que se respete se gana la vida arriando mulas. Señor. ¿Sabes qué dice un dicho chino, cocinero? Ten cuidado con lo que deseas. Déjelo entrar. Sunday finalmente se apiada de él y lo deja entrar, advirtiéndole que hay que tener cuidado con lo que desea. Una vez dentro se ve que nadie lo quiere por su color de piel. Sobre todo un tal Rourke, que de entrada lo desprecia. Hasta le dejaron una nota que decía, te vamos a ahogar negro. Caballeros, en 1948 el presidente Harry Truman tuvo el coraje y la visión para impedir la segregación militar en los Estados Unidos. Ahora quiero que todos le den la bienvenida a la escuela de buceo Bayón al marinero de segunda clase Carl Brasheer. No oigo a nadie dar la bienvenida al marinero Brasheer. Jefe maestro, sin faltarle el respeto al presidente, no duermo con negros. Snowhill era el único a quien no le importaba el color de piel de Carl y le cuenta cómo es la cosa ahí. Es el único compañero que tiene, ya que nadie quiere compartir las barracas con un negro. El jefe Sunday no olvida que Carl lo dejó en evidencia con lo de los callos en las manos por arriar mulas. Así que decide contarle la historia con su particular estilo y una manguera para que se le quede grabado. Que por culpa de gente como el padre de Carl, su papá no tenía oportunidad de trabajar casi porque los negros siempre cobraban más barato. Así que el papá del jefe Sunday por eso se terminó suicidando. Los hombres que están viendo van a ser buzos de la marina. Ustedes basura no merecen siquiera verlos. No los miren. Mi nombre es jefe maestro Billy Sunday. Hay un predicador del mismo nombre que limpió Chicago de todas las rameras, los borrachos y los malditos negros que estaban haciendo de ahí un lugar inhabitable para la gente blanca decente. La única diferencia entre yo y el predicador es que él trabaja para Dios y yo soy Dios. Uno de los que sufrió la autoridad del jefe Sunday de entrada fue Snow Hill. Cuando el jefe le dejó bien en claro que ser buen nadador no tiene nada que ver con saber bucear y que en la marina de los Estados Unidos no hay lugar para nadadores tartamudos. Carl finalmente queda con las barracas solo para él. Con el tiempo se hace evidente lo extremadamente difícil que es el entrenamiento del jefe Sunday. A pesar de ello, Carl logra pasar como el primero de la clase todas las pruebas que requieren de estresa física. Sin embargo, se le dificulta bastante el estudiar y rendir los exámenes escritos. Pide ayuda en una biblioteca. Ahí conoce a Ho, quien inicialmente se niega a ayudarlo por estar muy ocupada. Sin embargo, al ver la perseverancia de Carl, Ho finalmente decide ayudarlo, lo que le permite aprobar sus exámenes. Durante un entrenamiento en un barco bajo el agua, ocurre un fallo que provoca que el buzo quede atrapado. Cuando el naufragio empieza a hundirse, su compañero, el buzo Rurk, muy asustado sale del barco abandonándolo a su suerte. Fue en ese momento cuando Carl valientemente decide bajar con su compañero, cortando la manguera y salvándole la vida. Pero en lugar de darle crédito a Brashear, el señor Papi decide mentir en el informe y mencionar que Rurk fue el héroe de la historia. Como resultado, el marinero Rurk recibe una medalla al heroísmo y Brashear, por supuesto, que ni siquiera se lo menciona. Tiempo después, vemos una dura escena donde llaman por teléfono y le informan a Carl que su papá falleció. Mientras estaba afectado por la noticia, conoce a la esposa del jefe Sunday, quien le pide que la acompañe al bar para hacer enojar al jefe. Un bar donde solo se admiten marineros blancos, pero Brashear, una vez más, desafía a lo establecido. Ya adentro, el jefe le dice a Carl que cometió un grave error al ir a ese lugar. Y a su mujer le dice que es una niña rica que cree poder hacer lo que quiera. El jefe Sunday le pregunta al marinero Brashear si acaso se cree mejor que él. Y Carl no duda en decirle que sí, a lo que Billy Sunday le cuenta la historia de su pipa, que pertenecía al general MacArthur, quien sirvió con él en el Golfo de Leite, donde fue la batalla naval más grande de la historia. El barco escolta recibió un ataque kamikaze provocando que se hundan en un arrecife, donde seis muchachos y él quedaron atrapados en el cuarto de calderas. Había que inundar el compartimiento y nadar hacia arriba. El general MacArthur no creía que Sunday logre aguantar la respiración por cinco minutos nadando por tantos niveles con mamparas cerradas incluidas. Sunday le dijo que sí apostándole su pipa al general MacArthur, logrando su cometido, salvando a sus seis compañeros. Seis vidas que el jefe Sunday rescató en el Golfo de Leite. Si lo comparás ante el pequeño rescate que hizo Brashear de su compañero en un barquito hundido en el lodo, no es nada. Eso era lo que le decía Billy, antes de apostarle que no podría aguantar cinco minutos la respiración bajo el agua. Carl dijo que sí y pidió que si gana, regresa a Snow Hill al buceo. Y el jefe le dijo que sí, pero si pierde, Brashear debe renunciar hoy mismo. Buscando claro es hacerse del afroamericano que realmente era una bomba de tiempo con el señor Papi presente. Después de cuatro minutos, Sunday comienza a perder la conciencia, lo que hace que Carl gane la competencia. Al salir del bar, Carl se encuentra con Ho que estuvo viendo todo y se enfurece porque justamente no quería que cayera en eso, en competir de forma infantil o pelearse en bares. Además le informa a Carl que comenzará su internado y que probablemente no tendrán tiempo de verse. A pesar de esto, él le pide matrimonio mostrándole que va en serio y Ho acepta la propuesta. El señor Papi invita al jefe Sunday a su oficina, diciéndole que el polvo está compuesto mayormente por piel y por eso hay que pensar a quién uno invita a su casa. También le dijo que dos cucharadas de aceite pueden contaminar toda el agua dulce de un barco. Por eso hay cosas que no se mezclan. Sunday entendió a la perfección a lo que se refería, pero le dijo que el marinero Carl Brashear va a aprobar sí o sí. Su promedio es tan alto que ni siquiera necesita ser rápido en el ejercicio final, con completarlo es suficiente. El señor Papi deja bien en claro que es inevitable el hecho de que un día un hombre de color se gradúe de la escuela de buceo, pero que no será mañana o mientras él viva, defendiendo fuertemente sus convicciones racistas. El jefe Sunday tuvo que aceptar eso, no tenía otra opción, es su superior. Esa misma noche el jefe Sunday trae a las barracas de Carl la nota con la inscripción Te vamos a ahogar negro, dando a entender que fue el mismo jefe quien la escribió. Carl pensaba que fue Rourke, pero el jefe le dice que está ahí para hacerle entender que algunas cosas nunca cambian, que no va a aprobar así lo merezca, porque no va a haber marineros de color, así de simple. Ni modo, cosas que pasan. Carl molesto le dice que tal vez sea un negro de un pueblito, pero por lo menos trata de superarse. Mientras tanto, Billy Sunday es el mismo tipo que comenzó lleno de odio. Sin bucear, no sirve para nada. Ahí es donde Sunday rompe la radio de Carl, que le regaló su papá, y cuando iba a estrellar el porta-retrato con la foto de su padre, Carl grita y el jefe se detiene preguntándole qué le dijo que hace que trabaje tanto. Brashear le responde, sé el mejor. Y el jefe le dice, bueno, eres el mejor, pero no te presentes porque de igual forma papi no te aprobará. Te vamos a ahogar, negro. La temporada terminó, cocinero. Creí que era Rourke. Nunca me permití pensar... ¿Por qué no? Porque vi su última inmersión. Soy el desgraciado que pusieron aquí para hacerte entender que algunas cosas nunca cambian. Te arruinaron, cocinero. Nos pasa a los mejores. Tienes razón, jefe. Usted y yo no tenemos nada en común. Pero cuando menos trato de superarme, usted es el mismo. Sin bucear no es nada, sino un desgraciado perdedor que solía ser alguien. ¡Oiga! ¿Qué te dijo que hace que trabajes tanto? Sé el mejor. Bueno, lo eres. Solo no te presentes. Papi no te aprobará. ¿Y usted, jefe? Brashear deja en duda si el jefe sí lo probará o no, aunque no tiene respuesta. En la prueba final, a pesar de las advertencias del jefe Sunday, Carl decide presentarse. Durante la prueba tardan muchísimo en enviarle las herramientas bajo el agua. Y cuando se las envían, se aseguran de romper la bolsa para que los materiales lleguen completamente esparcidos por el agua. Brashear decide de todas formas no darse por vencido. Mientras todo el mundo termina su ensamble, Carl aún seguía bajo el agua por horas y horas sin darse por vencido. Su mentalidad era terminar así le cueste la vida. Cuando el señor Papi descubre que el marinero negro terminó su ensamble, ante todo pronóstico, y va a subir, le ordena al jefe Sunday que no lo saque del agua hasta que deje de moverse. El jefe Sunday, que hizo todo lo posible porque Carl se vaya a la escuela de buceo, toma la decisión de sacarlo del agua. Como diciendo, todo bien, señor Papi, hizo lo posible, no se pudo, y resulta que no soy un asesino hijo de p***. Así que hasta aquí llegué. Cuando lo sacan del agua, hasta su compañero más racista, que era el marinero Rurk, decide ayudarlo, mostrando que se ganó el respeto de todos. Estación de buceo, habla el buzo maestro. Pronto tendremos a cada cocinero y limpia botas de este campo pensando que pueden hacer lo mismo. Está casi muerto. Hasta que no se mueva, jefe. Ríndete, cocinero. Mi nombre es marinero, de segunda clase, Carl Brasheer. Soy un buzo de la marina. Súbalo. Vamos. Hay que subirlo. ¡Mirero! ¡Jefe Sunday! ¡Me escucha, jefe! ¡Aseguren esa línea! Vamos, Brasheer. Ya casi llegas. ¡Te ayudamos! ¡Abranlo! Marinero de segunda clase, Carl Brasheer. Nueve horas, treinta y un minutos. Ensamble perfecto. Llévenlo. ¡Ayúdenlo a salir! ¡Quiten eso! Nueve horas y treinta y un minutos fue el tiempo que le tomó a Carl Brasheer terminar su ensamble y aprobar. Finalmente logra graduarse de buzo naval. Por su parte, el jefe Sunday cumple su palabra y coloca a Snow Hill nuevamente en la escuela de buceo. El mismo Snow Hill es quien, después de agradecer a Carl, le informa de que el maldito jefe Sunday fue degradado de rango por desobedecer la orden del señor Papi de que no lo aprobara, sacándolo de la base. Vemos como la radio del papá de Carl fue reparada por el mismo Sunday, recordándole que un hijo nunca olvida, e implícitamente quizás mostrándole que Sunday sirve para otras cosas además de bucear, porque seguro esa radio no es fácil de reparar, o al menos no cualquiera puede repararla. En una fiesta de año nuevo, Carl le informa a su esposa que lo nombraron buzo de relevo en un astillero en Brooklyn, pero que no aceptó eso ya que no lo van a ascender mientras sea buzo de relevo, lo que implicaría que no iba a poder cumplir su sueño de ser jefe maestro. Y por su parte, Hall le dice a Carl que está embarazada. En otra fiesta de año nuevo con miembros de la Marina, vemos la épica escena donde Sunday le da una paliza al Teniente Hanks por grosero, perdón, Teniente Comandante ya, no solo porque arruinó su carrera sino que confundió a su esposa con su hija y encima lo miró riéndose mientras decía que es el borracho más grande de toda la Marina, todo un hijo de p*** Hanks que recibió su merecido. Solo que el jefe Sunday una vez más fue degradado de rango, ya que estaba en jefe mayor, ahora sería jefe contra maestre, si sigue así falta que lo hagan marinero de vuelta. Mientras tanto, volviendo al USS Hoist, el buzo del cuerpo de élite en alta mar, Carl Brasheer, estaba trabajando duro para recuperar una de las bombas atómicas perdidas en el mar Mediterráneo. USS Hoist, cerca de la costa de España. Carl, te agradecería si pudieras encontrar mi bomba no quedar perdida. Producto de un accidente de un bombardero B-52, que arrojó las bombas con paracaídas antes de estrellarse, dos ya fueron recuperadas y faltaba una perdida en el agua. Como ya eran aguas internacionales, parece que las leyes marítimas dicen que el que encuentre la bomba se la queda, así que había submarinos también de Rusia, barriendo el suelo marino. Después de casi morir atropellado por un submarino ruso, Brasheer encuentra la bomba, producto de que ese submarino limpió el suelo marino por debajo de él. Igual, no todo iba a ser triunfo ese día. Resulta que la bomba era muy pesada y el USS Hoist vive con problemas de cables, parece, y hierros débiles también. Uno se termina rompiendo y Carl, por salvar a unos marineros, pierde una pierna en la escena que más cosa da a ver en esta película, cuando prácticamente el hierrazo separa su pierna de su pie que quedó destruido. El jefe Sunday es internado en el hospital debido a su alcoholismo. Su esposa le menciona que solo lo esperará hasta que salga si le promete que nunca volverá a beber. También se entera de lo sucedido con Carl y le envía un artículo acerca de pilotos heridos que regresaron a servicio con una prótesis. Esto inspiró a Brasheer, que por cierto fue condecorado como héroe nacional y podía disfrutar de su retiro, recuperándose en casa, con su pensión y todo. Pero él decide que le amputen la pierna, ya que era la única oportunidad que tenía de volver a servicio activo, pudiendo trabajar mejor con una prótesis, pidiendo una reunión con un comité médico para demostrar que puede volver a bucear. Sin embargo, el ahora capitán Hanks, quien también ahora es jefe de control de políticas de personal en el Pentágono, se niega completamente a que Carl vuelva a trabajar. Después de la cirugía de amputación, Brasheer trabaja arduamente para poder demostrar que puede volver a servicio activo, hasta que un día Billy Sunday lo visita, que por las tiras de su rango se ve que descendió hasta contra maestre de segunda clase, a dos peleas o borracheras de ser marinero. Sunday le habla a Carl sobre Hanks, contándole que es un tipo que detesta a la marina de la vieja escuela, y busca deshacerse de todos los dinosaurios que estancan a la fuerza. No le va a importar si hace 300 saltos en la cuerda, pasa el test de Cooper o hace 20 shooting star press de seguidos con una sola pierna. Jamás lo va a reintegrar. Y a pesar de que le dio cuatro semanas para que lo intente, Sunday le informó que el próximo viernes, Hanks reunirá un consejo médico para retirar a Carl. La única opción es solicitar una audiencia en la marina en Washington, con el jefe personal de la marina, y varios altos mandos de la vieja escuela, que no les gustan mucho los marineros de escritorio como Hanks. ¿Qué quiere de mí, jefe? Cuatro semanas para entrenarlo y una audiencia para reinstalarlo con el jefe de personal naval. Olvídelo. ¿Cuál es el estado del jefe Brashear? Señor. El jefe Brashear es un héroe al haber perdido una pierna por su país. Le concedo la audiencia, con una condición. Cuando falle, usted se retira. Sacando a Brashear del hospital y utilizando la ayuda del jefe de seguridad, más la prensa que consideraba a Carl como un héroe nacional por perder la pierna por su país, Sunday logra que Hanks acepte la audiencia con el jefe de personal naval en Washington, para ver si reintegran a Carl. Además, como en los viejos tiempos, comienza a entrenarlo. Billy Sunday se vuelve Mickey y Carl Brashear se vuelve Rocky. Finalmente llega el momento de demostrar que todo su esfuerzo valió la pena, aunque no permiten la entrada a la audiencia Billy Sunday. Sentado por favor, jefe mayor Brashear. Señor, en la marina donde crecí se saluda. Estamos en una nueva marina, jefe. Durante la audiencia, Brashear logra convencer a todos de que es capaz de volver al mar, mostrando su amor a la marina de los Estados Unidos, y que si muere en el mar, lo hará como un marino, o sea, haciendo chistecitos también. Tiene 40 años. Tiene solo una pierna. ¿Cree estar a la par con buzos de la mitad de su edad? La pregunta, señor. ¿Ellos estarán a la par conmigo? Sin embargo, el capitán Hanks lleva el nuevo prototipo de traje de buceo que pesa 140 kilos. Y para demostrar que es apto, Carl debe caminar 12 pasos con el traje puesto en la siguiente sesión, reprogramando la prueba para otro momento y en un lugar más adecuado. Pero Brashear impaciente les pide hacer la demostración en ese mismo momento y lugar. Ahí es donde el jefe Sunday entra, diciendo que está de acuerdo con el capitán Hanks, que el piso resbaladizo hace imposible la prueba en ese lugar, tratando de que Brashear no cometa una locura. Pero cuando Hanks le dice que la opinión de Sunday no importa, y medio que lo quiere echar, uno de los viejos de la marina lo reconoce. ¿Este es el tipo que salió nadando del Saint-Law en el Golfo de Leite y aguantó la respiración por tanto tiempo? Sí, que se quede, no hay problema. ¿Quién es este hombre? Jefe Billy W. Sunday. Usted salió nadando del Saint-Law en el Golfo. ¿Aguantó la respiración por cuatro minutos? Cinco, señor. Se puede quedar. Hanks insistía en que la prueba no debe hacerse en ese lugar, pero Carl ya no quiere hacer sufrir a su familia con la espera. Quiere hacer los doce pasos ahí y en ese momento. Jefe Mayor Brashear, el negocio de la marina modelo. Perdón, señor, pero para mí la marina no es un negocio. Tenemos muchas tradiciones. Sin embargo, no estaría aquí si no fuera por la tradición más grande de todas. El honor, señor. El capitán obliga a Carl a levantarse sin ayuda, con ese trajesote. Sunday le responde que es mucho bronce para moverlo sentado, pero Hanks le dice que es cobre, y que el nuevo manual de la marina dice que debe levantarse solo. Manual que lo escribió al mismo Hanks. En este punto recordemos que Carl Brashear ya era Jefe Mayor Contramaestre, o sea que tenía un cargo superior al de Billy Sunday, que había sido degradado a Contramaestre de segunda clase. Pero aún así vemos como Sunday, como cuando era Jefe Maestro, le da órdenes a Carl, más que nada para guiarlo en sus 12 pasos. Cada paso que da Carl es más complicado que el anterior, pero aún así avanza con mucho esfuerzo, hasta que llega al octavo paso, donde su prótesis, que era solo para caminar, empieza a romperse. Ahí Hanks quiere dar por finalizada la prueba y que Brashear descanse, pero Sunday lo incita a seguir adelante y que no obedezca a la orden de Hanks. Una falta de respeto podría decirse, pero el resto de los viejos no les importa, quieren ver cómo termina esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Caballero, su pierna, por favor. Buzo de la Marina, descanse. Buzo, no obedezca esa orden. Esta es mi tropa. Maldición, cocinero, mueve el trasero. Quiero mis doce. Nueve, el buzo de la Marina no pelea. Es un experto en rescate. Diez, si algo se pierde bajo el agua, él lo encuentra. Si está hundido, lo saca a flote. Si le estorba, lo mueve. Once, y si tiene suerte, morirá joven a 70 metros bajo las olas porque es lo más cerca que estará de ser un héroe. No sé por qué alguien quiere ser un buzo naval. Repórtese en esta línea, cocinero. Descanse. Con una de las escenas más épicas de la historia del cine, Billy Sunday motiva a Brashear a completar su tarea y, finalmente, Carl logra dar sus doce pasos, lo que significa no solo que venció a Hanks en su propio juego, sino también que va a ser reinstalado a servicio activo como jefe mayor, impresionando a todos tal y como siempre lo ha hecho. Todo gracias a su increíble determinación, su necesidad de siempre conseguir aquello que se propone y su capacidad de, por muy complicada que sea la situación, nunca darse por vencido, cualidades que son solo parte de cierto grupo de hombres al que suelen llamar hombres de honor. Y bueno, al final de esta película, en un textito, te dicen que Carl Brashear fue el primer minus válido, porque le faltaba una pierna, en regresar a servicio activo en la Marina de los Estados Unidos y que luego fue el primer afroamericano en llegar a ser buzo maestro de la Marina o jefe maestro, que era lo que tanto quería ser. Se retiró después de nueve años de actividad. La nota de esta película es un... Por supuesto que un 10 estamos ante una verdadera obra maestra con mayúsculas, una historia increíble llena de heroísmo y esfuerzo de superación basada en una historia real, es decir, el personaje interpretado por Cuba Godin Jr., Carl Brashear, sí existió. Eso como dato, aunque otro dato interesante es saber que el jefe Sunday es un personaje ficticio, nunca existió y está hecho para darle más emoción a la trama y representa la mezcla de varios superiores que tuvo Brashear en su vida. Por eso en la parte cuando el jefe dice que hay un predicador con su mismo nombre es justamente porque si buscas Billy Sunday en internet, solo te va a salir el predicador. De las poquísimas películas a las que te será imposible ponerle alguna queja, a menos que seas uno de estos disques expertos de Rotten Tomatoes, que según esa gente, Hombres de Honor es más mierda que Capitana Marvel. Hasta la película de Dark Devil del 2003 es un punto más buena que Hombres de Honor. Hermano, déjate de jugar las pelotas. El criterio que tienen estos payasos. Por suerte, la audiencia de Rotten Tomatoes sí supo apreciarla y sabe cuáles son las basuras de verdad. Y bien amigos, hasta acá este resumen picante en el canal Yaka. Dejá tu comentario sobre esta película. Decime si te gustó, si la viste o no, si la vas a ver, si te emocionó este resumen. Y nos estaremos viendo en otro video.